Acércate a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4, 8 y 10. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo ser indefenso y dependiente de Dios? Veo una marea que sube. Dios nos está haciendo muy pobres, pero somos ricos en ello porque nuestras manos están extendidas hacia Dios en este día santo de su visitación a nuestros corazones. Cree que Él está en ti. Cree que Él es todopoderoso. Cree que Él es toda plenitud. Entonces déjate llevar hasta que Él esté en el trono. Que todo se someta al trono y al Rey. Entrégate a Él en una posición tan sublime que Él está en perfecto orden sobre todo. Deje que Dios tenga su camino perfecto a través de usted. Si te sueltas, Dios te sostendrá y te mantendrá despierto. Busca sólo la voluntad de Dios. Sólo en el propósito de Dios debería de estar. Busca sólo que Dios sea glorificado. ¿Qué palabra recibimos una y otra vez en nuestros corazones? No yo, sino Cristo. Creo que Dios quiere enviarte lleno del Espíritu. ¿Estás listo? Para decir, Padre, haz tu camino. No dejes que mi voluntad humana estropee tu plan divino. Padre, así que hazte cargo de mí hoy, que estaré completamente en el altar para tu servicio. Y estoy seguro de que Él nos encontrará en esto. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10, 22.